I'll be okay, I'll be a rock I'll do the day, I'll do the day Bueno, mi hijo ya desde los 3 años juega al fútbol En escuelitas de barrio, después pasó por varios clubes Como fue el Club Luján Después, bueno, otro equipo que es acá el Semillero de acá de Chisra Y bueno, actualmente ahora está en el Lobo En gimnasio está jugando Bueno, que en la cual en el tramo que iba entre el Semillero y Luján Vinieron gente de River en Aguascalientes Y se fue a hacer probar Y bueno, de ahí empezó a quedar el instante de 30 años Y bueno, ahora nos toca ir a Romeo Le toca ir allá a probarse en la que es a John River Play Bueno, que recibí la llamada hace poquito Así que bueno, estamos a full con todo esto Que bueno, estamos sobre la hora prácticamente Pero bueno, más que nada por poder cumplirle el sueño a Romeo Más que nada Yo estoy más que nada, aparte de lo que estoy trabajando Bueno, yo también soy... Hace poco me recibí de body painting Hago murales, hago cuadros Y esas cosas que bueno, estoy ofreciendo Aparte también soy maquilladora Así que bueno, estoy ofreciendo una rifa Que en la cual esa rifa Solamente estoy ofreciendo el numerito de 2.000 pesos Que bueno, son distintos premios Que estoy ofreciendo un mural decorativo Estoy ofreciendo cuadros Estoy ofreciendo también lo que... Todo lo que yo sé hacer También la clase de automaquillaje Todas esas cosas más que nada para costear el viaje ¿Cuánto se tiene que presentar Romeo? Seguramente, bueno, con todas las ilusiones puestas De poder quedar, ¿no? Así es, se está haciendo todo lo posible Para que él pueda viajar Así que bueno, nada Estamos el 19 de julio Y ya tenemos que estar más o menos ahí en Buenos Aires ¿Y cómo está él? ¿Debe estar nervioso, ansioso? Prácticamente le hemos dicho Que se tiene que ir de vacaciones Porque hay familiares viviendo allá Así que bueno, todavía tratamos de no avisarle Porque bueno, está con el tema de la escuela Romeo está cursando el séptimo grado En la escuela RIM 20 En el turno mañana Tiene 12 años Así que bueno Ya desde chiquito él siempre juega al fútbol Así que no, es tremendo con la pelota Y ahora actualmente él está jugando en el Lobo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!